Música Música Se va en el paseo Aplausos Cómo se va a salir, a la hora de la fila. Se va a salir, a la hora de la fila y a la fila. Se va a salir, a la fila, a la fila que se va a salir, Si se ve algo ahí como en la oscuridad ¿Vamos grabando? ¿Vamos grabando el paseo? 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 ¿Vamos grabando? ¡Gracias! 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 ¿Quieres? ¡Pueses! Adelante ¿Quieres así? ¿Está bien? ¿Todo estas? ¿Se dejar? ¿Lalejo? ¡No, bestias! ¿Tú manos de nada, está bien? Si A ver ¿Estamos en casa? Sí, vamos, maldito ¿Marvin? ¿Qué vamos con el otro? ¿Cuál otro? El otro barquito ¿Cómo así? ¡Ay, ay, ay! Recuerda que lo hablé muy claro. Bajen todas las cosas porque ya no vamos... Vamos para lejos. Es una cosa de aquí, de la ciudad, de los pueblos, todo. A ver lo que pasa. ¿Necesita un chaleco? Vamos a probar. ¡Gracias!